Lo invito a que como todos los días hagamos juntos este ejercicio de imaginación a través de la radio. Porque hoy sabemos que el tornado de Oklahoma que tocó tierra el lunes a las 3 de la tarde fue del impacto de una bomba atómica como la de Hiroshima en Japón. 35 kilómetros de calles, edificios, casas, negocios, escuelas. Quedaron reducidos en minutos a escombros. La ciudad de Moore, cimentada sobre roca, no tiene refugios subterráneos. El tornado ganó en 30 minutos vientos de 400 kilómetros por hora. Nadie, por muy previsor que fuera, hubiera podido detener la dimensión de esta tragedia. El monstruo tenía 3 kilómetros de ancho. Avanzó como una serpiente por el centro del corredor de los tornados. Esta es la zona más expuesta al peligro de un desastre natural de todo Estados Unidos. Está al oeste de Mississippi, entre el norte de Texas y Dakota del Sur. Entre marzo y agosto pueden registrarse hasta 600 tornados. Pero el de lunes fue un EF-5, de esos monstruos que crecen en instantes, que destruyen todo a su paso. Y mueren en menos de una hora. Rara vez golpean zonas densamente pobladas. Así que los avisos por radio y televisión fueron, como en otras ocasiones, los habituales. Y aun cuando se estuvieron transmitiendo desde el principio, es decir, desde los primeros 15 minutos, no pudieron poner a la mayoría de la gente a salvo. Una maestra, Susan Kale, de la escuela primaria Briarwood, obligó a sus alumnos a colocarse debajo de los pupitres. Los juntó y ella se colocó encima. Permaneció así los 40 minutos que duró la sacudida. Cuando todo terminó, ya no había paredes, no había techo, no había ventanas. Ella tenía una estaca clavada en una pierna. El primer paramédico que llegó a ella la encontró en estado de shock, pero la maestra y todos sus alumnos estaban con vida. Esta actuación fue calificada de heroica en una crónica escrita en el Daily Mail. Desde el lunes, muchas historias están en la mente de la gente de Muro, Oklahoma. De por lo menos dos primarias, los rescatistas sacaron de entre los escombros a decenas de niños con vida. No solo de las escuelas, también de las casas, ancianos solos a jóvenes, a familias casi enteras. Hasta ayer en la tarde, los servicios de emergencia contaban 101 rescatados con vida. La alegría y la esperanza por los encontrados vivos contrastó con el profundo dolor de los padres que perdieron a sus hijos. Siete en la primaria Plaza Towers, después otros dos en otra primaria. El caos tras el tornado hizo correr versiones distintas. Unos hablaban de 91 muertos, otros de 50. Ayer la cifra oficial fue de 24. Pero no se descarta que aumente, porque hay 280 heridos, algunos de ellos graves. Con el de lunes, en Moore, ha habido tres fuertes tornados en los últimos 15 años. La ciudad ha sido semidestruida en todas las ocasiones. La primera de ellas fue en mayo de 1999, cuando también un EF-5 arrasó medio poblado y dejó 36 muertos, 295 heridos. De acuerdo al Servicio Nacional Meteorológico, el de ese año, fue el más costoso de toda la historia, con daños que superaron los mil millones de dólares. Cuatro años después, en el 2003, un tornado de menor intensidad siguió exactamente la misma trayectoria. Esa vez no hubo muertos, pero sí cientos de heridos y millones de dólares en pérdidas. Según los propios habitantes, la mejor manera de escapar de un tornado es tomar el auto y salir de la ruta del monstruo. Y sin embargo, aún cuando es lo que más gente salva, dicho por los expertos, no deja de ser también lo más peligroso. A las tres de la tarde, un minuto de lunes, el tornado entró a Oklahoma, 16 minutos antes. El Centro Nacional de Predicción de Tormentas, que está precisamente en ese estado, alertó a la ciudad de Moore. La gente, al escuchar el aviso, sabe que cuenta con entre ocho y diez minutos antes de que el fenómeno comience a hacer estragos. Hoy, el más reciente parte habla de 110 rescatados con vida, 280 heridos en hospitales de las víctimas, 20 son niños. Desde que se tiene conocimiento de estos fenómenos, tres cuartas partes de los tornados ocurren en Estados Unidos. Oklahoma está en el centro del llamado corredor de los tornados. Así es que hoy, de ese EF-5 que destruyó 35 kilómetros de la ciudad de Moore, son nuestras imágenes del día y de la noticia, aquí en la radio. Ahora, resumen. Un juez federal dictó formal prisión a ocho de los doce exfuncionarios de la empresa de Servicio Subsidiaria de Petróleos Mexicanos por determinar que la obra de la Estela de Luz fuera contratada sin licitación. Van a enfrentar el proceso en libertad por no ser un delito grave. La Procuraduría General de la República dictó doce órdenes de aprehensión contra una banda que secuestró al hijo del empresario, Juan José Álvarez Candiani. Entre ellos figuran maestros de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación, así como lo oye, que para financiar la campaña de una de ellas que quería ser presidenta municipal. El conductor de la pipa de gas que estalló en San Pedro, Jalostoc, Jalostoc, declaró que una combi se le cerró y tuvo que maniobrar el tracto camión para evitar el choque. Esto causó que se desprendiera la cabina con 39 mil litros de gas y se impactaron en las casas con saldo de 25 muertos. Un grupo de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas hoy viaja a Washington para demandar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno de Felipe Calderón por presuntas violaciones a los derechos laborales y humanos ante el cierre de Luz y Fuerza del Centro. Porque Luis Preciado fue designado coordinador de la bancada del PAN en el Senado, el legislador admitió que la forma en la que salió Ernesto Cordero no fue adecuada, pero asume la responsabilidad con el objetivo de darle unidad al partido. Y en más asuntos políticos, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró la constitucionalidad de las reformas en materia de telecomunicaciones y competitividad. En las últimas horas, el popo generó 76 exhalaciones de mediana amplitud. La más importante fue a las 9 de la mañana con 42 minutos, acompañada con ceniza muy fina, alcanzó 2 kilómetros de altura sobre el cráter. En el Estado de México, el ejército encabezó en cinco municipios un ejercicio para medir tiempos de traslado ante una eventual evacuación por el popo. Y aquí en la Ciudad de México, la Comisión Ambiental Metropolitana informó que se mantendrá la fase de precontingencia ambiental en el Valle de México debido a la concentración de ozono en el aire. En el tema de la inseguridad, la Secretaría de Gobernación nombró a Eduardo Sánchez, subsecretario de Normatividad de Medios, como vocero del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal. Con 13 votos a favor, 5 en contra, el Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley migratoria que, entre otros puntos, propone vigilancia al 100% la frontera con México y deportar a quienes logren cruzarla de manera ilegal. Además, las aproximadamente 11 millones de personas que residen en Estados Unidos sin papeles podrían obtener estatus provisional de inmigrante registrado. Sobre el tornado de Oklahoma, las primeras estimaciones del Departamento de Seguros indican daños que podrían alcanzar los 2.000 millones de dólares. Esta mañana, un hombre que era interrogado por autoridades de Estados Unidos acerca del ataque con bombas en la Maratón de Boston murió en medio de un tiroteo que se produjo en Orlando, Florida. Esto informó el FBI. En Londres, un hombre que podría ser un soldado fue decapitado en plena calle cerca de los cuarteles militares mientras que otras dos personas resultaron heridas tras la intervención de la policía. Las causas de este incidente todavía no se han aclarado, pero temen que se trate de un atentado terrorista.